Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 han puesto a prueba las medidas de seguridad que barajan, en las que a los controles rutinarios se sumarán medidas anti-COVID como el uso de pegatinas termosensibles. Desde el lunes se pusieron a prueba las medidas de control en las áreas de acceso y tránsito de espectadores y personal. Durante los ensayos se probaron la funcionalidad de dispositivos como detectores de metales, escáneres, cámaras térmicas o termómetros con infrarrojos para medir la temperatura a distancia. Ataviados con mascarillas y protectores faciales, el personal de seguridad de los controles recibió durante varias rondas a una veintena de voluntarios de la organización en representación del público, quienes se sometieron a las medidas. Además, les fueron colocadas pegatinas termosensibles en la muñeca, las cuales cambian a color rojo si la temperatura de la superficie supera los 37 grados centígrados. Las pruebas de esta semana tenían como objetivo también recopilar datos como el tiempo necesitado para el control por espectador que se estudiarán en adelante para optimizar las medidas a adoptar.